Bienvenidos a la oleada del minuto, yo soy Madi Sunshine y hoy te voy a contar todo lo sucedido esta quinta semana del clausura. A poco de terminar la jornada de la fase regular, Movistar R7 asegura su lugar por la llave superior. Six Karma sigue acumulando triunfos, mientras que All Night finalmente logra sumar sus primeros puntos. Si hay un partido que es necesario revivir, es el de Movistar R7 vs Infinity. La serie pudo haber sido para cualquiera de las dos con jugadas extraordinarias. Sin embargo, fue el arco iris quienes se quedaban con la victoria. Movistar R7 lidera invicto con 13 puntos, teniendo muy de cerca Six Karma y Estral con 11. Infinity y Team Ace con 9 y 6 puntos respectivamente, mientras que Isurus y All Night están con 3 puntos. En el fondo, tenemos a Leviathan sin puntos. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Madi Sunshine, nos vemos en la grieta. ¿Ya van a empezar a robarme los MVP? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!